Amigos, ¿cómo están? Vean que estaba súper emocionada abriendo esta bolsota que me acaba de llegar de Shein, así como la escuchan. Así que yo le quiero estar mostrando a cada uno de ustedes lo que he recibido el día de hoy. Una de estas es, vean este vaso que está súper cool, yo lo voy a estar utilizando y se lo voy a estar mostrando para que vean cómo es que esto va a estar funcionando. Pero, vean, ay, qué bonito, oigan, está súper lindo, vean esto, me encanta, vean qué divino está. Y aquí puedo prepararme mi shake, mis licuados, todo lo que me gusta, mi fruta molida, lo que yo quiero. Ay, oigan, está lindo, me encanta, me encanta, fascinada. Pero déjenme mostrarles la siguiente. Bueno, aquí tengo la siguiente pieza, vean, es Shein. Ajá, vamos a ver qué he recibido. Uh, qué bonito, me encanta, vean, son las que a mí me gustan, vean las taps así cortitas. Y trae su chorcita, así como me encanta, tucutum. Y va a ser, perreando machín, perreando machín, chin, chin, chin. Me encantó, fascinada. Déjenme, les voy a estar mostrando la siguiente pieza ya mismo. Y vean, chin, ajá, vamos a ver quién nos mandaron por acá. Uh, me, ah, me encanta, vean. Oigan, es un set completo, divino, y es gris, vean eso. Qué hermosos pantalones, como un overall. No, jumpsuit, algo así se llama, ¿verdad? Pero me encanta, está precioso, vean qué bonito está. Uf, ya me lo quiero ver puesto, pa' verme bien, mamacita. Y toma pa' que goce más. Chécate esto, mamacita. Vamos a ver aquí. Bueno, mamacita, yo. Uh, ¿qué estamos viendo por aquí? Ah, chécate esto. Es una, es una faldita, pero es un vestido. Vean esto, qué lindo. Y queda bien cortitico. Ah, me encanta, oye, me encanta. Y trae el chorcito, vean qué bonito. Uy, me fascina, ¿eh? Me fascina. Toma, toma. Y como dije ya al rato, toma pa' que goce, mami. Así dice esta mamacita que está aquí. Y este trae el cinturón. Oigan, me encantó, ¿eh? Fascinada. Ya voy a estar haciéndoles videos con el puesto para que lo vean ustedes mismos. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente pieza porque yo les quiero estar mostrando todo. Uh, vamos a ver qué nos lleve por aquí. Ah, no. Oigan, en serio, que es que esto es un paquete de varios chores. Ustedes saben que yo no lo siento en el sitio. Así que déjenme, se lo voy a estar mostrando todita porque, oigan, estoy fascinada. Chécate esto. Uy, son arrugaditos de atrás. Vean qué bonitos. Me encantan. Chécate. Uh, chécate esto, mami. Vean. Y me gusta porque está arrugadito, así del booty, booty, booty. Big, big booty. If you've got a big booty. I don't have a big booty. Mira qué hermosos están todos estos chores. Me encantaron, literalmente. Están divinos. Chécate cuántos, cuántos tiene el paquete. Ey, tú sabes, puedes usar mi código de descuento GLESLY24 y vas a obtener extra 15% de descuento ordenando. Así que me estoy ya mismo a ordenar. Así que déjenme mostrar la siguiente pieza. Ahora sí pasamos a la siguiente pieza. Ya que me andaba tartamudeando por aquí. Pero bueno, no me hagan caso. Yo no soy tartamuda, pero por si las dudas. Uh, qué es esto, chicos. Qué es esto tan lindo. Ay, no. Ay, 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 ay. Es una top, es una blusita. Chécate esto. Para ahorita el summit. Y se amarra así de aquí. Y miren qué sexy queda. Oigan, ya me la quiero probar. Qué linda está. Chécate las mangas. Qué bonita. Bien estilo 2000. Sí. La época del 2000 que está de moda ahorita. Déjame te muestro la última pieza que me llegó por aquí. Para que quedes fascinada. Igual que yo. Uh. Es un tap de mezclilla como a mí me gusta. Ay, es de los cuellos. Aquí me da. Chécate. Chécate esto. Mira qué bonito está. Me encanta. Uh. Con unos jeans así pegaditos. Pero esos flare ones así flojotes. Es de la única mindset. Ah. Oigan. Literalmente estoy obsesionada con todo lo que me acaba de mandar Sheen. La verdad me encantó. O sea, quiero usarlo todo. Estoy fascinada. Así que qué esperas. Vete ya mismo a Sheen. Y ordenate la tuya. Y ordena con mi código de descuento. Coge Leslie 24. Y obtendrás el 15% de descuento en tu compra. Así que vámonos. ¡Ah! La razza. La razza.